Gracias. Nada más para que pudiera servir mi intervención a solicitar algunas precisiones respecto a mis intervenciones que están plasmadas en el acta y que, bueno, finalmente es una versión condensada de las intervenciones de cada uno, pero que en lo general no contiene la versión final de lo que se trata de traducción. Entonces solicitaría nada más ahí que pudiera hacerse las precisiones específicas, por ejemplo, que en su momento hice la manifestación de que iba a ser un voto adelantado en contra en algunas precisiones. Entonces solicitaría nada más que tuvieran en cuenta que se harían esas precisiones nada más en las intervenciones de una servidora.